Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 33 de Pokémon Zafiro en el cual terminaremos de explorar Ciudad Calagua e iremos al Monte Pírico. Para ello vamos a explorar los lugares que nos faltan como son el museo, el centro comercial y hablar con toda la gente del concurso Pokémon. Y para empezar vamos a hablar con el que está bloqueando las escaleras. Soy el director de este museo de bellas artes. Me llena de alegría ver que alguien tan joven como tú se interesa por el arte. ¿Ya has visto nuestra colección de pintura? Pues claro. ¿Ah sí? Tengo entendido que entrenas Pokémon. ¿También te gusta el arte? Vamos a darle a no. ¡Oh! ¡Qué pena! En cualquier caso te agradezco que hayas venido a visitar el museo. Y ahora vamos a... Todavía no. Entonces no te molesto más. Tómate el tiempo que quieras y vamos a darle ahora así a ver si nos da algo. ¡Espléndido! ¿En ese caso te importaría acompañarme? Esta es nuestra sala especial de exposiciones. Como puedes ver no tenemos expuesto ni un solo cuadro. Aquí no quiero exponer las obras del llamado arte clásico. Dichas obras están en nuestra planta baja. Aquí quiero exponer obras totalmente nuevas, diferentes. El arte no se restringe a las obras más famosas de tiempos pasados. Esta sala quisiera llenarla con... Obras modernas y atrevidas sobre Pokémon dispuestos a entrar en... Los anales de la historia. Discúlpame, no pretendía monopolizar la conversación. En fin, aunque eres joven, se ve que has viajado mucho. Seguro que te cruzarás con muchos Pokémon y obras que lo plasmen. Si encontraras algún cuadro de este tipo, ¿podrías obtener la autorización del artista para exponerlo aquí? Me imagino que por los marcos o los motivos en los marcos son de los diferentes tipos de concurso. Dureza, dulzura... Ingenio... Lo que no es es... Sí... Puedo ir a otras ciudades y hablar con quien ha hecho los cuadros para traerlos aquí. Es una imagen de unos Pokémon planta que se dejan mecer por una suave brisa. Parecen muy felices. Este museo de arte alberga una gran colección de pintura. Y el director es muy amable. Para los artistas como yo, este museo es una fuente de inspiración. Combatir con Pokémon es divertido. Cierto. Pero es que no hay que olvidarse de alimentar nuestro espíritu contemplando obras de arte. La estatua de... Es una réplica de una escultura muy famosa que representa un antiguo pájaro Pokémon. O Pokémon pájaro. No parece tan antiguo, parece un pillo. Es una gran Pokémon esculpida en una roca basáltica. Al parecer se usaba en los festivales que se celebraban antiguamente. Es una gran losa de piedra cincelada con Pokémon y gran cantidad de pequeños caracteres pertenecientes a un antiguo y desconocido idioma. Si continuamos... Aquí hay cuadros. Tenemos... Hola, este es el museo de Calagua. Te rogamos que entres y disfrutes de nuestra extraordinaria colección de arte sobre temática Pokémon. Lo raro es que no han cobrado entrada. Es un cuadro de una hermosa mujer con un Pokémon en su regazo. El Pokémon parece Pikachu. ¿Qué Pokémon tan encantador? Casi tanto como mi niño. Después de ver el museo... Como estaba diciendo en los cuadros, no sé si son de otros entrenadores o de mis Pokémon en el caso de ganar en los concursos de Calagua. Hablamos con este hombre para obtener una valla porque cada día que hablemos con él nos va a dar una valla distinta. En este caso ha sido una valla aranja y con este hombre del Kecleon ya hablamos. Así que solo nos queda el centro comercial y la sala de concursos. Vamos primero al centro comercial. Voy a comprar algo para mi Azumarril como premio por ganar el concurso. Mi madre va a comprarme muebles. Solo para mí. Vamos a la recepción. Hola, este es el centro comercial de Calagua. Y el despacho de lotería. Vamos a ver si hay suerte. El número de billete y... No, no coinciden. Vuelve cuando quieras, ¿no? Es una vez al día. Siempre que vengo al centro comercial acabo comprando algo que no necesito. Y llegamos a la tienda. Vamos a ver qué podemos comprar. Hiperpoción. Vamos a comprar... 15. Y creo que no... Bueno. Y otros 15. De más repel. Y tú, ¿qué tienes? Ultras. Aquí está. Vamos a comprar... 25 Ultra Ball. Y con eso creo que tendré por el momento suficientes Ultras. Vamos a hablar con la gente que hay en esta planta. Aprende a usar bien los objetos. Es algo verdaderamente fundamental. El marinero. Me voy de viaje muy pronto y tengo que comprar todo lo que necesito. Pero si estás dando vueltas por la planta 1 del centro comercial. Hoy es el cumpleaños de mi marido. Y todavía no he encontrado ningún regalo que me guste. ¿Has recorrido todas las plantas? Vamos a la planta número 2. He dado carburante a mi Pokémon y su velocidad ha aumentado. Normal, no va a aumentar su ataque si le das carburante. Quiero que mi Pokémon tenga más resistencia. Ahora no sé si es mejor la defensa usando hierro o la defensa especial con zinc. O mejorar depende de a lo que se vaya a enfrentar. Si quieres hacer mejorar rápidamente a tus Pokémon, usa objetos. La proteína mejora el ataque y el calcio aumenta el ataque especial. Con lo que me imagino que aquí venderán carburante, proteína, todos los objetos que mejoran los EPS de los Pokémon. Y en el otro están velocidad X, precisión X y todos los objetos para mejorar las características en un combate. Quisiera tener todas las EMTs, pero da igual porque un Pokémon solo puede aprender 4 movimientos. Hay tantos movimientos de EMT. He leído en un catálogo que hay como 50 tipos diferentes. Un movimiento de ataque, un movimiento de defensa. No es fácil decidir qué movimiento de EMT hay que enseñar a un Pokémon. Por lógica, aquí deberían tener EMTs. Los movimientos son llamarada, trueno, rayo hielo y hiperrayo. Y en este stand tenemos la EMT 17, que es protección, velo sagrado, barrera y pantalla luz. Continuemos por la cuarta planta que es para las bases secretas y la azotea. Todavía no saben cuándo van a hacer liquidación. Aquí nadie sabe decirme nada. ¡No! Si te damos... si compro... ...algo... ...y... bueno, he comprado dos aguas frescas. Da igual. No, no le podemos dar ningún refresco, limonada o afresca Soy demasiada pequeña para entrenar Pokémon, así que me compro muñecos Esto está lleno de muñecos preciosos En vez de comprarlos para los niños, debería comprarme uno yo Venden muchos tapetes monísimos ¿Cuál me compro? No puedo decidir, ¿y si me llevo todos? Comprar, cojín... son cojines En este están, en este tienen... Muñeco Pichu, Pikachu, Marryl, Jigglypuff, Duskull, Whitehead, Baltoid, Kecleon, Azurril, Skitty, Swablu, Wulpin No me interesan ninguno por el momento Póster Y finalmente... Tienen tapetes Me faltan los concursos y iremos al Monte Pírico Vamos al lugar donde se celebran los concursos Y voy a hablar con todo el mundo A ver si consigo algo Pero voy a pasarlo rápido Voy a hablar con todo el mundo por si me dan algún objeto Porque con algunas de estas personas... Ya hable Bueno Aquí nos cuenta su vida El... Karateka Me imagino que ambas puertas llevan... Al mismo lugar Dice que es tan bueno que no se lo cree Aquí hablando con el marinero No voy a hablar con la gente que está concursando Alguien más que queda Ha entrado en un montón de concursos Que tiene sus concursos favoritos Que da alguien más fuera de los escenarios Ese jovencito que ganó antes tenía un buen montón de Pokecubos Sí, que si usamos Pokecubos Es más fácil ganar Y nos vamos de aquí Podemos ir en dirección al Monte Pírico Pero antes... Me falta... El... Club de fans Digan lo que digan los demás Mi entrenador favorito es Marcial El líder de gimnasio de Azuliza Todos los que estamos aquí somos grandes seguidores de los Pokémon En... De los combates entre Pokémon Siempre estamos discutiendo Quien es el mejor entrenador de todos Si algún día alcanzas la fama Puede que... Nos hagamos fans tuyos Para... Esto hay que... Ganar la liga Pokémon Para alcanzar la fama Mi entrenador preferido es... ¡Súper guay! ¡Súper fuerte! Y súper simpático Ojalá existiera de verdad He estado oyendo algo de un nuevo entrenador muy fuerte Se supone que puede incluso vencer a los líderes de los gimnasios ¿Tú sabes algo de eso? No sé Si quieres te enseño las seis medallas que tengo Y como... Vemos... Vemos... Este lugar... Sigue... Lleno... De gente del Team Aqua Pero... Creo que... En esta casa... Me dejé... Algo por recoger Dormir es muy bueno para la salud El cerebro tiene que descansar No Pues... Nos podemos... Ir... Al... Monte Pírico Vamos... Hacia allá Atravesando... Esta... Ruta 121 Y vamos a utilizar... Los referentes Super Repel Mismamente Voy a buscar... Los repelentes normales para gastarlos Luego los super... Y finalmente... Los Max Repel Pasamos... Por aquí... Que Grobile... Enimine... El árbol... Y hacia el Monte Pírico Surf... Ruta 122 No tiene... Pérdida... Porque... Puedes ir... Para... Acá... Y ir a la ruta 123 O en la ruta 122 Entrar... En... Esta cueva Que es el Monte Pírico El referente ha dejado de hacer efecto No sé... Pensaba que aquí no aparecían... Pokémon en la primera planta Grobile... Escapamos sin ningún problema Y... Vamos a utilizar... Un repelente para ir más rápido Aquí descansa en paz... Mi Cid Zawin Yo lo quería tanto ¿Has venido a presentar tus respetos... A las almas de los Pokémon... Que ya... No están con nosotros? Recuerda que has de cuidar... De tus Pokémon con mucho cariño Y... Queda... Una persona por hablar en esta sala El Monte Pírico... Te puedes encontrar con todo tipo de criaturas Nunca sabes que puede pasar Así que... Toma esto por tu bien Obtenemos... Amuleto Dar este amuleto a algún Pokémon Te ayudará a mantener alejados a los Pokémon salvajes Gracias pero ya tengo los repelentes Pero si queréis... Conseguir el amuleto Se puede El... Monte Pírico tiene... Dos caminos Este que nos lleva afuera y a subir O podemos ir... Hacia... Riva No hace falta hacer esta parte Pero... Sí que sirve para levear ¿Cómo recuerdo a mi querido Skitty? Es que... Me saltan las lágrimas Y también para conseguir algunos objetos ¿Eh? ¿Buscas Pokémon? ¿Me has estado siguiendo? Eso no se hace Tranquilo Pokémon Tranquilízate que nadie te ha seguido Pokémon 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 Marco Vamos a ver cuánto le hace hoja aguda Bastante Bueno Si quieres ir con esas Tiro vital debería acabar con Lyron Ahí está Es muy eficaz Y acabamos Con ese Lyron Vale, vale Lo he entendido No me estaba siguiendo Perdón Continuamos Y tenemos Una Ultra Ball Mi chica Me ha lanzado un reto Jejeje Tengo que demostrarle Lo fuerte que soy Derrotándote Esto está hecho La voy a dejar Impresionada Es un combate doble Sí A luchar contra pareja joven Dulce Leo Manetric y Delcati Hoja aguda sobre Manetric Y sorpresa sobre Manetric Sorpresa Hoja aguda No Electricidad estática No Me baja el ataque A los dos Cosa que Da igual Aunque no para el ataque Rápido Y encima se queda paralizado Bueno Mientras haga rastreo Así Nos quitamos A Manetric Nivel 33 Para Grobile Y Delcati Sigue utilizando Gruñido Así Me resulta más fácil Hoja aguda Surf Surf Y acabamos Con Delcati Al haber desaparecido Manetric Del combate El surf Hace más daño A Delcati Porque solo Ataca un objetivo Vale He perdido Pero da igual Tengo muchas otras cualidades Y pronto Seré más fuerte Que tú ¿Tú luchas? No Uy Uy Este sitio Está más Agujereado Que un queso gruyere No me di cuenta Antes Y me caí Desde el piso De arriba Ha acabado El referente Vamos a utilizar Otro Y aquí tenemos Como dice Los sitios Donde podemos Caer Si no tenemos Cuidado Combate El fresco aire De la montaña Ha potenciado Mis poderes Psíquicos Alguien tan pequeño Como tú No tienes Ni medio movimiento Vamos a ver Si es cierto O no Medio un Guillermo Que tiene Un Rals Si no se queda Paralizado No creo que tenga Ningún movimiento Similar Un Rals Y Crowbile Con lo cual Ha sido perder El turno O el ataque No se si por velocidad O por la Paralisis De Crowbile Hoja aguda Paz mental No Que se suba El ataque especial No es lo que me preocupa Pero si La defensa especial Por suerte Cortes Físico Y derrotamos Al medium Guillermo Que vergüenza Más grande Vamos A luchar Porque quería Recoger el objeto Pero Este no es lugar Para Kryos Y menos aún Para ti ¿Por qué? Porque hay fantasmas Medium Cecilia Tiene un Pokémon Y es Cadabra Y esto si que puede ser Un problema Reflejo No le hago Absolutamente Nada Hoja aguda Si corra yo Si no me Debilita Pero Por supuesto Tenía que Debilitarme Podría haber tirado Sorpresa Surf Si corrayo No me confundas Y surf Para acabar Con ese Cadabra Derrotamos A la medium Cecilia Es evidente Que he perdido Y Obtenemos Un Super Repel Yo dejo Este episodio Por aquí Gracias por verlo Podéis hacerla Y si os ha gustado Favoritos Os he encantado También podéis Suscribiros al canal Dejarme Preguntar Dudas Opiniones En la caja De comentarios Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós